La Asociación Argentina de Tenis 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 Con el señor Facundo Agnys vamos a iniciar nuestra jornada deportiva y les vamos a mostrar un poquito de este club también. Bueno, estamos acercándonos al Kurt Central. Muy lindo Kurt Central. Este club, The Landing Club Tennis Academy, Sabana, Georgia En este club central está jugando Bozoliak, el serbio Que forma parte del equipo de Copa Davis de Serbia No habrán visto en las fotos del festejo del equipo serbio Miren que linda cancha central Un grado de este lado, un grado del otro lado, algunas sillitas Los que están ahí son los que normalmente llamamos Boz Boys Acá son toda gente mayor, socios, miembros de este country Así que los podemos llamar los single boys Ahí van las ball boys Vean que buen sillón para pasar la rastra Obviamente en Sudamérica la pasamos a mano El cepillo El cepillo ¿Y qué tenés que agachar para pasarlo? Esto no es el Australian Open, esto no es Roland Garros, esto es Barranquilla Vamos Leo, bien Leo ¡Bien Leo! Acá viene un carrito Da un par de vueltas Y ya tiene la cancha lista Seguimos recorriendo el club En el Challenger de Sabana Este es el cartel que nos da la bienvenida al torneo Organizado por la USTA Que es la Asociación Americana de Tenis Hola ¿Cómo estás? Acá atrás hay más canchas Es un club con 20 canchas de tenis Canchas de entrenamiento Esto es clay verde Pequeñas diferencias con el polvo rojo El polvo verde, el clay verde es un poquito más grueso Se hace un poquito más lento La pelota pica más lento y más bajo también Apague su celular El carrito sigue pasando la cancha Ya tenemos las pelotas listas Después volvemos Los dejo que nos vamos a entrenar Los torneos Ode Sur dejaron mucho material para mostrarte De la mano de Vito Bocio y Nadia Podoroska Seguimos conociendo mucho más de estos torneos sudamericanos Están jugando los chicos doble mixtos ¡Vamos! 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 Pedrito y Sofi van set iguales Acá están jugando Guido y Haku Los dobles contra el chile Estamos presenciando la final de dobles masculino ¡Me estoy por morir! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina, carajo! Los chicos tienen el triple match point Para la medalla dorada para Argentina Están enfrentando a Colombia Un partido demasiado cerrado 7-6, 6-5 y saque ¡Vamos Paco! ¡Vamos Beto! ¡Vamos! 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 ¡Fue! ¡Fue! Me lo dije toda la cena, ¿no? ¿Quieres me la borrota? Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Fue! ¡Fue! ¡Estamos acá con los campeones de la medalla de oro! ¡Vamos! ¿Qué dicen los chicos? Guido, contanos de esa última bola. ¿Qué decís? Todavía estoy pensando en esa bola. Me parece que si la robaba, la robaba. Yo te di los puntos acá y decía, ¿cómo festejo? ¿Cómo ganas? ¡Argentina! El artista Guida Krause y Paco Tavalli. ¡Todo el mundo argentino! ¡Fue! 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 ¡Fue!